Hola, mi nombre es Alejandro David Crespo López. Soy actual estudiante del octavo semestre de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y en este caso voy a representar tanto a la UNAM como al país para el evento CIS 2017, Student Energy Summit, que será llevado a cabo del 13 al 15 de junio en Mérida, Yucatán. Este evento tiene como importancia ya que reúne a representantes de organizaciones, de empresas y de estudiantes para discutir temas de cómo empezar a generar un cambio en cómo se lleva a cabo la energía eléctrica, cómo se genera. Así como otros delegados, yo también estoy llevando a cabo proyectos de generación de energía eléctrica y en especial uno de los proyectos con los que inicié es con un cargador solar portátil que promete poder hacer un uso generalizado de la energía eléctrica que proviene del sol en cualquier lugar en el que una persona se encuentre. Ya sea si va hacia la playa, si está en la ciudad, en cualquier lugar, va a poder tener acceso para cargar todos sus dispositivos móviles. Pero la importancia también es que otros estudiantes o personas que estén llevando a cabo proyectos de generación de energía eléctrica se interesen más por estas cuestiones de cómo producir energía sustentable y que no contamine, es decir, que sea 0% de emisiones de contaminantes a la atmósfera que es uno de los principales obstáculos y retos que tenemos actualmente como humanidad para afrontar. Así que los invito a poder participar en este evento o a mantenerse informados de lo que acontece en este evento tan importante en el que este año nuestro país tiene sede. Pero también quiero destacar que podemos empezar a generar acciones a partir de lo que hacemos todos los días, a poder empezar a ahorrar energía y empezar a utilizar las fuentes de energías renovables que prometen no contaminar nada y prometen un futuro mejor para cada uno de nosotros. Gracias. 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 Gracias.